Con la señalización en la zona afectada arrancan hoy las obras de las redes de pluviales de la avenida Italia en San José Artesano, que se enmarcan en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Algeciras, la Mancomunidad de Municipios y el Ministerio de Hacienda para la mejora del saneamiento en el municipio. Con un presupuesto de 600.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, el proyecto se divide en tres fases. Primero se intervendrá en la avenida Italia, que a su vez se ha programado en dos tramos, después en el cruce de la Nacional 357 y el Colegio Mediterráneo y por último en el talud junto al acceso norte hasta la estación de bombeo de los ladrillos. La actuación permitirá terminar con las injerencias de fecales en las redes de pluviales que recogen el agua de la lluvia y eliminar por tanto vertidos en la dársena de la playa de los ladrillos. El concejal delegado de la empresa municipal de aguas de Algeciras en Algeciras Álvaro Márquez ha detallado que las obras en la avenida Italia no afectarán al tráfico, ya que sólo se actúa en uno de los márgenes de la vía. Aunque sí, se prescindirá de plazas de aparcamiento, unas 40 en el primer tramo afectado por los trabajos, pero puntualiza que será de forma temporal, ya que se irán habilitando de nuevo a medida que avancen las obras. Lo más lógico no era cortar todo el aparcamiento de esta zona, afectaríamos a unos 80 plazas de aparcamiento, sino que acotarla y dividirla en dos tramos más o menos proporcionales. El primer tramo, como digo, es este de aquí, que va desde la avenida España, que está en nuestra espalda, hasta la avenida Holanda, que está delante nuestra, y son unas 40 plazas de aparcamiento. Insisto, únicamente se afecta al aparcamiento en el margen que tenemos a la izquierda, no se afecta al tráfico rodado, en ningún momento se corta, únicamente se afecta, como digo, a las plazas de aparcamiento que se van a ocupar temporalmente, en esas cinco o seis semanas aproximadamente, que está previsto que se actúe en toda la avenida Italia, dentro de, como digo, los tres meses del conjunto total de las obras, que es hasta llegar a la playa de mi barrio. El concejal ha insistido en los avances en materia medioambiental que conllevan actuaciones como esta, que se suman a otras enmarcadas en el objetivo agua limpia del proyecto del lago marítimo. Este es el primer equipo de gobierno que se centra en ese compromiso medioambiental, y hoy estas obras, pues buena parte de ellos, junto con todas las que vienen dentro del objetivo de agua limpia del lago marítimo, en el que ha invertido una gran cantidad de millones de euros, hablamos de unos casi 30 millones de euros, únicas y exclusivamente para ese compromiso medioambiental con la ciudad. Desde el ayuntamiento se muestran comprensivos con los vecinos, que verán restringido el aparcamiento durante varias semanas y piden disculpas por las lógicas molestias que conlleva siempre una obra, pero insisten en que se han planificado los trabajos para causar las menos incomodidades posibles. Al mismo tiempo solicitan su colaboración, para que quiten los vehículos de la zona afectada, ya que hoy se ha dado margen sin solicitar la retirada por parte de la grúa, que sí se llevará aquellos coches que aún estén estacionados mañana.